hola hola bienvenidas y bienvenidos a este canal en el cual vamos a repasar hoy de algún vídeo anterior de cómo va evolucionando cómo va creciendo las plantas de calabaza aquí en la garrafa pec y bueno vamos a ver cuál es el sustrato que le he puesto vamos a ver cuál es el efecto el efecto selva que le llamo yo cómo crecen las raíces cuánta agua necesita y bueno un poco hablar del compost compost directo no hace falta hacer el compost en bueno pues vamos allá a ver como veréis esta es la garrafa estas son las plantas de calabaza que están perfectamente creciditas ya para pasar a tierra entonces este va a ser uno de los vídeos en el cual yo voy a enfatizar a realizar para ustedes la explicación bien esta es la garrafa pec es una garrafa de agua de exactamente ocho litros puede ser una de cinco también porque no se necesita pero cuando más profunda sea o sea larga sea y ancha mejor o sea cuando más tierra mejor entonces eso de hacer un semillero que hacen los viveros en un alveolo así prácticamente así de pequeñito eso no es recomendable lo suyo es hacer un semillero en una garrafa pec con bastante tierra para luego una vez llevada a la tierra cortarla por aquí incluso se puede hacer un corte por aquí unos agujeritos de lado a lado y esa misma garrafa le sirve para otra vez o sea no tiene por qué tirar la garrafa una vez la corta si la corta bien derechito bien rectito por aquí por aquí luego cuando llegue a casa la lava bien y le hace unos agujeritos de aquí aquí y la vuelve a coser como si fuese un una camiseta de con unos unas cuerdas como unos cordones de zapatos entonces eso es lo que pueden hacer para conservar esta garrafa una vez utilizada y volverla a usar siempre y a la planta siguiente le dará igual que aquí tenga una pequeña ranurita por la cual respire porque le irá bien y además usted la puede unir con una cuerdecita cordoncitos ataditos de aquí 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 lo une y ya luego lo rellena con tierra otra vez y lo vuelve a a utilizar entonces este sistema es bastante bueno vamos a ver está esta tierra es tierra negra de bosque de mata esta tierra es tierra de mata vamos a verlo un poco más de cerca a ver si puedo moverla el móvil ahí está esta tierra es tierra negra de bosque y bien y estos que veis aquí son cáscaras de huevo también por aquí le había echado una piel de plátano entonces puede ser un poco de tierra dos o tres cáscaras de huevo un poco más de tierra unas cáscaras de plátano unas pieles de cebolla un poco más de tierra y así vas produciendo lo que le gusta a las plantas que haya una materia descomponiéndose que haya una materia ahí no se me ve que haya una materia descomponiéndose continuamente y entonces por aquí arriba le vas echando las semillas y un poco más de tierra y un poco más de semillas y un poco más de tierra entonces las semillas no tienen que estar más profundas de una profundidad así y tiene que estar la tierra bien suelta por de ahí que le va bien la tierra de mantillo de bosque ya sea de mata de algarrobo o sea cualquier y si no tienen eso pueden ir al parque de su decirle a un barrendero que le guarde unas hojas o ustedes mismos mismas recogen unas hojitas de la calle y entonces con esas hojitas usted se hace una tierra negra pero ya directamente aquí se va haciendo sola sólo con un poco de tierra ya sea comprada o mejor que ustedes la recojan de un de un bosque de debajo de los árboles esa tierra es la más fértil y es la que más se apropiada para las semillas vale luego he sembrado como veis aquí unas bolitas de cilantro eso no sé si llegará a germinar pero se supone que sí hay muchas más semillas de calabaza así que la manera en la cual yo voy a sembrar esta calabaza es coger y sembrar directamente lo que es la las 10 o 15 matas que hay aquí o incluso haya más juntitas sin separarlas directamente la tierra haré un hoyo me diré que sea esta altura y entonces entraré hasta aquí y quitaré lógicamente la garrafita peca entonces y ya lo taparé y a partir de ahí ya tendré que regar con con aspersor si llueve mucho o está al lado de un arroyo no hace falta regar y bueno esto es todo no sé si se me ha quedado algo cualquier cosa comentan ahí abajo comentarios le dan like se suscriben y nos vemos a la próxima chao un saludo para ustedes y nos vemos a la próxima a ver cómo sería para parar